Imagina un mundo en el que puedas viajar a lugares lejanos, conocer gente nueva y descubrir tesoros escondidos, todo sin salir de la comodidad de tu hogar. Bueno, este mundo existe dentro de las páginas de un libro. La lectura tiene el poder de inspirarte, de encender tu imaginación y transportarte a diferentes épocas y dimensiones. Es una puerta de entrada a la creatividad y a la autoexpresión. Aprenderás de las mentes más brillantes de la historia, adquiriendo sabidurías e ideas que puedan dar forma a tu propia vida. Podrás desafiar tus creencias y desarrollar empatía por los demás. Comprométete todos los días, crea un rincón de lectura acogedor y sumérgete en el poder transformador de los libros. El mundo te está esperando a que lo explores una página a la vez. Los libros vivirán para siempre. Te invitamos a saborear la eternidad. ¿Qué tal querido audiencia? Muchas gracias por escucharnos. La verdad estoy muy emocionado por el proyecto. Tu libro, tu mente, nace de una inquietud que teníamos yo y Christian de hacer una conexión entre los lectores y ver que no hay quien los diferencie de los libros. Entonces, muchas gracias. Espero que les guste y que apoyen este proyecto también porque les puede beneficiar también en mucho sentido. Christian, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Iniciamos este nuevo proyecto, a la que nos vaya de la mejor manera. Y, pues, claro, nuestro principal objetivo es conseguir más personas que lean, aumentar la lectura. Y a lo largo de todo este recorrido que vamos a tener juntos, vamos a aprender toda la información sobre los libros, sobre la literatura, de manera técnica, pero también dinámica, para que sea más fácil de digerir, más entretenido también. Y, bueno, pues, nos presentamos. Soy Christian Aguirre, soy arquitecto. Y, bueno, recién me he metido más en este tema de la literatura y quise poner mi huella también a través de estos medios. Yo desarrollé el hábito de la lectura desde hace muchos años, pero, claro, ha habido pausas. Y ahora siento que estoy en el mejor momento para aportar algo a la audiencia. Y, claro, siempre se sigue aprendiendo, se sigue leyendo. Y, pues, ya estaremos ahí comunicándoles cuál les va a ser nuestro contenido que vamos a ofrecerles y nuestro principal beneficio. En tu caso, Gustavo, ¿qué ha sido? Bueno, antes que nada, más que nada, me presento. Soy Gustavo Ángel Vargas Sonseca, soy licenciado en Recursos Humanos, estudio, bueno, me dediqué un poquito más al tema de la escritura. Recientemente ya he publicado algunos escritos en mi Instagram, entonces eso es lo que también me llena de motivación. Pues también soy egresado de la Universidad de Guadalajara y, pues, orgullosamente, león negro. Entonces... ¿Mexicanos? ¿Mexicanos también? Yo pienso que el impacto que ha tenido en la lectura en las últimas décadas ha transformado, incluso puede transformar, quiero yo, quiero pensar que ha transformado sociedades en las que ha venido evolucionando. Yo creo que pensándolo bien, no tendríamos hoy cada vez más el liderazgo en las mujeres, también mucho más preparadas, mucho más conscientes sobre leyendo. Entonces han tomado mayor liderazgo en los espacios políticos, públicos y educacionales. Entonces yo creo que es un beneficio bastante importante porque logra escalar y logra romper barreras que teníamos formado durante a través de los años, no sé, Cristian. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Otro punto fundamental de cómo ha iniciado nuestro proyecto se trata de la idea de que la literatura o la escritura, los libros, todos los relacionados, están de cadencia. Y bueno, quizá los índices nos marquen eso, de cierto modo que estamos bajando a nivel federal, nivel nacional. Pero creo que podemos poco a poco ir cambiando eso, ¿no? Poner nuestro granito de arena, nuestro principal objetivo aquí. Y responder cuestiones que muchos se hagan, sean hábitos lectores o no. ¿No? Resolverlos y igual atraerlos para fomentar cada ramo de la lectura. Por ahí decían que los libros van a desaparecer. Pues quizá algún día desaparezcan, pero pues más bien se van a transformar. Es igual que los demás ámbitos. La literatura, como sabemos, es una de las siete bellas artes. Entonces, a lo largo de la historia se han modificado, se han transformado. Han evolucionado, claro. Todo el mundo evoluciona, la humanidad evoluciona. Entonces, creemos que la literatura es incluso base fundamental de una buena cultura humana, de una buena sociedad. Es muy importante, claro. Y pues al igual que las demás, pues van evolucionando, pero nunca va a desaparecer. Es como igual la música. La música ha evolucionado, han desaparecido las herramientas, que eran discos de vinil, los cassettes, los CDs, ¿verdad? Las plataformas han cambiado, pero o sea, la música jamás va a desaparecer. Y lo mismo sucede con la literatura. O sea, van a cambiar los métodos de divulgación, de trabajo. Quizá ahorita ya están los e-books, los libros electrónicos o los audiolibros. Insisto, los libros físicos cada vez se ven menos, pero la literatura jamás dejaría de escribir, de escribir, perdón, de existir, porque es fundamental para toda la sociedad. Entonces, simplemente va evolucionando, pero no es como que vaya a desaparecer. Entonces, nuestro trabajo va a ser fomentar, dar toda la información necesaria para que todos nos conectemos y logremos mejorar en nuestra vida, que al final de cuentas eso es lo que nos aporta cada una de estas artes y en nuestro caso la literatura. Yo pienso que desde mi punto de vista, el impacto que ha tenido la lectura a través del tiempo es que logra transformar las metes, logra romper la barrera del tiempo que teníamos creada y que básicamente nos ayuda a impulsar y a crear nuestra propia versión de las cosas. y es fomentar el pensamiento crítico y ser ciudadanos mucho más conscientes de la realidad que estamos viviendo. Sí, estoy de acuerdo. Incluso eso es una característica fundamental de todas estas bellas artes que ya, bueno, no las he mencionado, pero ya las conocemos. Para ubicar geográficamente a la audiencia, ¿cuál sería, crees, que es la raíz principal de las ciertas bellas artes, incluyendo la literatura? Yo por mencionar, bueno, tú por mencionar que eres arquitecto, me gustaría que comenzaras. Sí, quizás, bueno, sabemos que las siete se han ya establecido quizá por un parámetro, pero tengo mi teoría de que fueron nombrándose según fueron creadas, ¿verdad? Primero fue la arquitectura, en los primeros humanos, para tener ese sentido de protección, de pertenencia, que creo yo, creo que no hay discusión en eso, primero fue la arquitectura, es la primera de las ciertas, sí, sí. Que creo que yo, que fue cuando existió el sedentarismo, ¿no? Que empezaron las primeras viviendas o establecerse ya fijamente en un cierto lugar, que creo que dio origen también a esa parte de la construcción de viviendas, de la protección. Desde que dejaron de ser nómadas, ¿verdad? Se hicieron sedentarios y ahí nació las primeras obras de arte en arquitectura. Después vino, bueno, creo que en el orden que casi todos manejan, sigue la escultura, que va de la mano, ¿verdad? Al tener ya un hogar, empezaron, pues dice, ¿qué sigue? Hay que crear objetos, hay que crear, pues sí, utensilios, mobiliario, por así decirlo, donde puedan vivir todavía más cómodamente, que eran en ese momento una necesidad. Así quizá nació la escultura. Y, bueno, enseguida seguirá la danza. Que se puede decir que va de la mano de la música, desde aquellos rituales, sus rituales, sus creencias, va primero la danza, quizá, y después enseguidita la música, desde sus primeros instrumentos, serían esas ya cuatro, y posteriormente la pintura, que también desde muchísimo antes se desarrolló. Pinturas que se encuentran ya reliquias de la antropología, ¿verdad? En las cuevas. Las pinturas rupestres, ¿no? Las famosas pinturas rupestres que daban significado o hablaban por sí solas de la actividad que hacían, como la caza de animales, ¿verdad? Que los plasmaban y que les daban significado a las culturas, pues. Desde ahí nació la pintura. Ya un poco después vino la literatura, también a través de las primeras culturas, que lo plasmaban en las mismas rocas, en placas de roca, lo que sea. Si bien muchos eran símbolos, números, pero en realidad eran muy avanzados todas esas culturas. Desde ahí inició las bases de la literatura, claro. Y obviamente, como todas han evolucionado, y pues no van a dejar de existir. Ya se puede decir que de aquí a la séptima bella arte que nos falta, damos un salto más temporal, más alto, que ya sería el cine, ¿verdad? Es el más reciente, el cinema, la serie de fotografías secuenciales. Y bueno, pues nada más para hacer mención de toda esta información. También analizando esto ya fuera de esta plataforma, Gustavo y yo platicamos cuál sería la octava bella arte, ¿verdad? O sea, cuál está en espera o cuál está postularte. Sí, exactamente, yo creo que estamos ahí platicando, conversando sobre cuál sería la octava arte de las artes, pues incluyendo en ese sentido. Y pues yo pienso que sería también la inteligencia artificial, que es la más famosa hasta ahorita, porque, pues nos permite crear, crear cosas, forma parte también en cierta medida de la cultura humana, y que se ha desarrollado, pues yo creo que en menos de un siglo, menos de décadas. Sí, no, muy poco. Desde, bueno, primero la aparición del internet, y ahora sí la inteligencia artificial, que tiene muy poquito, bueno, de implementarse, pero que sin duda va muy fuerte, muy avanzado. Yo digo que sería una octava maravilla, ¿por qué no? Porque al final de cuentas todas son creadas por el ser humano, todas con un fin de expresar, de dejar emociones, de dejar huella. Yo creo que las funciones, los requisitos, pero bueno, ya más adelante el tiempo nos dará la razón, ¿verdad? Sí, así es. Sí, pues básicamente queremos tocar el tema de la importancia de la lectura, ¿no? La importancia de fomentar esa parte que se tiene aún inexplorada, sobre todo en nuestro país. Yo no lo veo ninguna barrera de accesibilidad, porque prácticamente te puedes gastar, no sé, en ropa o en artículos que no necesitan, y prácticamente a lo mejor también hacer un espacio para invertirlo o comprar un libro también. Sí, ese es el énfasis que hay que hacer, o sea, por eso dimos estos siete ejemplos, siete bellas artes, porque la literatura está ahí y estará ahí. Quizás la hemos dejado a un lado, en general, en la mayoría, pero quizás debe ser también por nosotros la fuerza de las otras, ¿verdad? Las otras bellas artes o las otras tendencias, ¿verdad? Ahora con el internet y todo, pues... Sí, prácticamente sí. Oye, ya para comenzar, ¿sobre qué ventajas tiene, no? Sobre la lectura, o a gente que a lo mejor desconoce de este tema y que no sabe absolutamente nada, pues no sé qué habilidades o qué ventajas tiene sobre leer. Sí, debemos, bueno, nosotros que queremos impulsar la lectura, fomentarla, pues debemos hablar en términos generales y específicos también, cuáles son las herramientas, cuáles, todas las ventajas que ofrece la lectura, leer un libro, para que se interesen, ¿verdad? Tanto los que no tienen ninguna noción de leer, tanto los que medio leen, o los que ya también son lectores, ¿verdad? Estoy seguro que hay demasiados lectores que están en espera, ¿verdad? Que tienen incluso un libro ahí abandonado, que lo compraron y no lo leyeron, o lo tienen a medias, lo abandonaron, porque volvemos a lo mismo, el mundo ha cambiado, entonces es un mundo más rápido y nos distraemos más fácil, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es sumamente importante darle relevancia a este tipo de tema, y pues yo pienso que una de las ventajas es que, y era lo que comentábamos, es que te vuelves un ciudadano consciente de tu realidad, del entorno, estás prácticamente más lleno de información en la que puedes tomar mayores decisiones en la vida, y de que puedes combatir la ignorancia, ¿no? También desde un punto de vista... Sí, sí, por supuesto, siempre un libro te da conocimiento, sea cual sea el título o el tema, otra gran ventaja es que te motiva como lector a conocer más, a indagar, ¿verdad? A sentir curiosidad por el... cómo se desenvuelve el libro, la historia, por ti mismo incluso, qué es lo que estás aprendiendo, cómo te sientes atraído ante el tema, ¿verdad? Sí, así es. Y yo creo que uno de los aspectos también que me sirvió más es desarrollar la imaginación, ¿no? Desarrollar esa creatividad, esa capacidad de transmitir a esos horizontes, o de llevarte a esos horizontes. Yo creo que... Incluso te puedo confesar, Christian, que a través de la lectura he viajado enorme... un montón de veces a lugares que físicamente no he llegado, pero que a través de la imaginación he llegado. Entonces es algo gratificante de poder estar en un solo lugar y poderte transmitir o poderte llevar a un lugar que fuera de este mundo o fuera de... Es el poder de la magia, ¿verdad? De los libros. Alguna otra ventaja sería cultivar el intelecto y nos volvemos cada vez más educados, más lenguaje también, ¿verdad? Nos permite también, en el caso de libros de ficción, sumergirnos en historias de personajes, ya sea a base de hechos reales o no, o inventados totalmente, pero también es la magia, ¿verdad? O sea, que nos sentimos identificados con algún personaje, nos atrapamos tanto, que despierta nuestras emociones, nos deja, nos hace reír, nos hace llorar. O sea, es un libro, realmente es como alguien, alguien vivo. Sí, así es, básicamente es eso. Y yo creo que también quiero recalcar el tema de que transmite emociones, ¿no? Transmite sentimientos y transmite esa parte de que el escritor logra conectar con el lector y luego a transmitir de cierta manera esa sensación y esa conexión con la narración o con los personajes que hay dentro de cada libro. Para mí se me hace magia, o sea, magia porque es a través de transmitir esa conexión de conciencia y transmitir ese sentimiento. Sí, al final de cuentas es un libro, es un método para comunicar, ¿verdad? Para transmitir, transmitir una idea, un pensamiento, una creencia sin límite, ¿verdad? Sin límite de geografía, de nada. O sea, alguna otra ventaja que se me ocurre en este momento de leer, habitualmente, claro, pues ya serían más ventajas fisiológicas. Quizás manejas mejor el estrés o incluso te lo quita. O sea, te sientes más relajado al leer un libro. También ayuda a combatir el insomnio. Creo que cualquier persona que lee pues sabe que incluso hasta leyendo les da sueño. Ayuda mucho también a eso. No sé qué otra cosa... No sé si te ha pasado, Cristian, que, por ejemplo, ya ves que anteriormente en la preparatoria nos ponían a exponer mucho. Entonces, normalmente, y eso lo comentaba una psicóloga de ahí, de la prepa donde yo estudiaba, que decía que el conocimiento te daba seguridad. O sea, obviamente, a través de la lectura te transmite conocimiento y ese conocimiento te da una mayor seguridad sobre lo que estás hablando y lo que estás sintiendo y lo que estás tratando de transmitir hacia los... Sí, viene siendo parte igual de la misma comunicación, ¿verdad? Otro beneficio es ya más académico, quizás, la comprensión lectora que te otorga estar leyendo constantemente, incluso fortalece y desarrolla tu capacidad para escribir o tu gramática, la ortografía. o sea, todo te va a ayudar en tu día a día, en tu vida laboral, académica. También enriqueces tu lengua, tu vocabulario. Sí, también puede ser una forma de entretenimiento, no solamente de conocimiento, sino que hay personas que, por ejemplo, guiándonos en el tema más de la ficción, pues puedes leer sobre novelas, sobre fábulas, sobre cuentos también que te pueden llevar a cabo o te pueden entretener de una forma y transmitir ese sentimiento. Sí, realmente si hacemos una lista de beneficios, es enorme, ¿verdad? Desde aumentar tu cultura general, tu nivel de cultura general, hasta entretenerte, pasarla bien, no sentirte solo, quitarte la depresión, o sea, hay una infinidad de cosas que muchos no lo saben porque quizás no lo han experimentado, les hace falta hacer empujoncito, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, y pues también queríamos hablar sobre, o queríamos tocar un tema sobre las personas que no leen, o sea, cuáles son las diferencias de una persona que lee a una persona que precisamente a lo mejor por desconocimiento, por tabú, incluso también, puede estarse perdiendo toda esta magia de la magia de los libros. Sí, 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 va de la mano, claro, de ya las ventajas que hemos dicho, va muy de la mano, una persona que no lee y que lee, desarrolla todo lo que ha mencionado. Pues yo creo que sería todo lo contrario, ¿no? De un lector, o sea, pues no desarrolla la creatividad, no eres más culto, no, a lo mejor tienes menos propuestas frente a una situación o a lo mejor te haces menos resolutivo también y yo creo que más que nada el mundo necesita, hablando así como del tema de cultura general, necesita un poquito más de ser más conscientes de la realidad o ser un ciudadano consciente y que participe democráticamente en un país y yo creo que también es sumamente importante a través de la lectura lograr ese objetivo. Sí, porque ya vimos los beneficios de leer son amplios y te van a mejorar día a día tu vida desde pequeños detalles hasta a largo plazo ya vas a ver una evolución tú mismo. ¿Te parece que podemos contar también cómo fue nuestra experiencia? Porque estamos hablando de la diferencia entre un lector y un no lector. O sea, nosotros obviamente pasamos por ese proceso porque no leímos toda la vida, ¿verdad? Vamos, puedo decir que en el proceso también podemos compartir eso, ¿no? Estamos, sí, básicamente experimentando o conociendo más sobre la lectura y pues yo pienso que un beneficio bastante satisfactorio que me, que logró transmitir la lectura o los libros que yo leía era, pues ese sentimiento de, de, de pertenencia de que yo pertenecía a, de que no estaba solo sino como que yo para mí la lectura era como tener una persona enfrente de mí y ver que me escuchaba, ver que estaba, que estaba ahí, ver que, que me transmitía ese sentido de, de pertenencia, esa emoción de empatía también, porque en, en cierta medida los libros cobran vida cuando, cuando le tomas el sentido, fue el principio de, de una gran vida. Esa transformación, ¿verdad? Sí. A ti creo que es similar, quizás es, es normal y es una de las principales características que ocurren cuando te adentras en el mundo de la lectura de que sientes como que estás platicando con alguien o que alguien te está contando algo, ¿verdad? No te sientes solo, creas ese vínculo con el libro y terminas de leer y haces tus actividades del día pero pensando incluso en el mismo libro y sabes que ahí tienes un mundo por, por conocer todavía te sirve incluso de motivación. Yo te tengo que confesar, Cristian, que yo pienso que los libros es como una droga pero una droga buena porque es una adicción que tiendes a recurrir constantemente incluso si lo haces de manera habitual. Yo ya te veo más agujeroso de la droga. No, 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 es una droga siento yo que es positiva y siento que es pues benéfica, ¿no? Sí, es una válida y muy buena comparación creo yo la comparto. Sí, entonces, bueno, tú por ejemplo ¿qué libros has leído? ¿Cómo inicié? ¿Cómo iniciaste con el mundo de la literatura? Bueno, pues hace más de 10 años era un adolescente todavía, 15 años más o menos, 16, más o menos. Mi madre me regaló un libro de autoayuda un poco más basado en el ámbito religioso pero venía un lado humano siempre, eran libros de historias de metáforas de reflexiones los libros se llamaban Venir a mí era una saga de libros eran creo que 6 aún los tengo todos leí todos esos 6 cada uno venía adaptado a diferentes audiencias algunos eran para jóvenes especificados más para jóvenes y bueno era una recopilación de historia de todo me gustó bastante era apenas era mi mi primer contacto con la con los libros y además fue muy especial porque pues mi mamá fue quien me lo regaló de ahí inicié bueno pero de ahí inició me recuerdo bien y me gustó bastante leí todos y ya después de eso claro hay altibajos siempre y dejas de leer un tiempo vuelves a leer y así y hasta hace unos años volví a retomar la lectura ya bueno mi fuerte o mis mis preferencias son más de libros de ficción de entretenimiento y eso también me ha desarrollado ese hábito y esa creatividad para visualizar mi pues mis experiencias mis conocimientos en yo crear un libro un futuro un futuro cercano claro ya estoy metido en esto bueno ya es otro tema pero sí o sea esa es otra otra habilidad otra ventaja de desarrollar un hábito de la lectura que muchísimos lectores empiezan a a crear pasan a siguiente nivel de querer escribir su propio libro nos ha pasado a los dos y ojalá que pues podamos llevarlo a cabo sí mira yo por ejemplo yo fui viceversa este yo cuando era pequeño yo empezaba a escribir sobre cosas cotidianas que me sucedían o sea era como un mini diario de lo que me sucedía y eso fue yo creo que te estoy hablando de hace unos era de cuando estaba en la primaria básicamente fue primero empecé con la escritura y luego más tarde empecé ya formalmente con la lectura y yo creo que es una combinación perfecta para crear obras literarias que en algún futuro yo espero poder publicar mi libro entonces esa curiosidad yo creo que eso es lo que me incentivó más a poder alimentar esa curiosidad y esa imaginación y que ahorita actualmente pues ya podemos transmitir ese conocimiento a los demás y animar a la gente a que a que se una también a esta comunidad porque los libros conectan conectan vidas conectan historias si en tu caso fue viceversa la verdad normalmente es al revés de que empieza uno a leer y y después quiere uno escribir o sea aplicar lo aprendido va uno aprendiendo de la lectura pero bueno siempre van de la mano al final de cuentas cualquier escritor es un hábito lector y o sea no puede ser un escritor si no lees entonces eso es otra otra cuestión que hay que tener en cuenta que nunca vamos a dejar de leer realmente entrando al mundo de la lectura ¿verdad? si así es pues yo creo que es sumamente enriquecedor unir esas dos partes o esos dos componentes de pues de la literatura el leer y escribir y yo creo que da un significado a mi en este caso pues dio un significado bastante radical en en mi vida en mi visión a lo mejor entiendo yo que por ahí va una pista de de mi felicidad es compartir conocimiento yo creo compartir ese conocimiento con los demás poder transmitir emociones positivas y bueno yo creo que que cristian creo que has tenido una historia larga a través de de la historia de los libros y yo quisiera que le contaras a la audiencia que libros te marcaron la vida y que libros que recomiendas a la gente leer sobre todo que tú lees una categoría de libros que es de de ficción los libros de ficción y cuentos son los libros más más vendidos todos los que más tienen más rating por así decirlo bueno antes aclara que si ya dije yo mi fuerte es más la ficción y la tuya es la no ficción los libros ensayos entonces a lo largo de este este proyecto vamos a compartirles dos puntos de vista totalmente diferentes que son las dos las dos ramas de un libro como se caracteriza ¿verdad? queriendo aclarar que no somos contrincantes sino como que tenemos gustos diferentes entonces para que la gente no no nos ponga en el rating incluso él quiere escribir también su libro a base de eso de un ensayo ¿verdad? de no ficción de autoayuda así básicamente es de crecimiento personal sobre fortaleza emocional yo creo que creo que sería un proyecto bastante interesante mi libro sería de ficción sería una novela ¿verdad? ya más adelante hablando de los tipos de libros pues vamos a a contar así en niveles generales cómo se clasifican los libros ¿verdad? eso obviamente ya depende de los gustos de cada persona pero simplemente para que sepan diferenciar entre un de uno y otro incluso si tienes alguno ahí al lado para que sepas en qué categoría está ¿verdad? para que sepas incluso cómo buscar más libros similares como ¿cuál es el aprendizaje? sí yo creo que básicamente es como para ponerlo en el radar y ver qué tipo de lección estás diciendo y yo pienso que también es para conocer la personalidad de ti ¿no? yo creo que también eso te da porque básicamente a lo mejor lees pero no sabes en qué categoría estás no sabes si a lo mejor en algún futuro puedes desarrollar la creatividad o puedes ser músico o puedes ser conferencista o alguna otra de las cosas pues que te pueda aportar ese libro ¿verdad? sí es de vital sí es vital importancia verlo al menos a niveles generales y pues como ya lo mencionamos los libros los libros se casifican creo que dos categorías ¿no? no ficción y ficción a ver explícanos un poquito más de la ficción sí es todo tipo de libros sea cual sea solamente se va por dos embudos por así decirlo uno de ficción que tiene la finalidad de entretener y el otro embudo sería la no ficción que su finalidad es otorgarte conocimientos ¿da? de exponer de hecho también se le llama así a los de no ficción se le llaman libros expositivos y a los libros de ficción se les llama literario y obviamente dentro de estos dos ramas que son enormes también hay muchísimas más derivaciones de libros ya dentro de los libros de ficción están las novelas están los guiones ya sea de teatro de cine o de tv están las colecciones ya sea colección poética como poemario relatos pues cualquier tipo de relato de ficción cuentos leyendas incluso o una colección de relatos de relatos personales o sea se puede resumir todo esto que son libros de ficción los que tratan obviamente como su nombre le dice hechos ficticios ya sean personajes o en la trama toda la historia y a la diferencia de los otros libros que son para otorgarte conocimiento o un punto de vista de un autor pero sin ningún criterio de inventar ¿da? de creatividad de imaginación nada de eso ya para finalizar dentro de de estos libros están los ensayos que son los que tú has leído también claro ya sean académicos y están un artículo es un libro de no ficción y o los libros que están como en las universidades en las escuelas son libros técnicos técnicos también los diccionarios creo que también entran de consulta ¿verdad? así es dentro de así se puede resumir los dos los dos tipos de libros entonces ya cada quien pues obviamente desarrolla sus gustos insisto es para o para entretenerte o para aprender algo pero cabe mencionar que sean sean cual sea pues hay muchas novelas hay muchos de ficción que no solo te entretiene sino que te aporta muchos conocimientos siempre me ha pasado en cada libro que leo incluso puedes aprender más que un libro que es un ensayo o que no tiene ficción porque pues estamos acostumbrados a aprender más a través de de historias reales o de personajes claro ejemplo está pues todas las películas series pero igual del otro bando pues un libro o ensayo o expositivo no tiene que ser aburrido no tiene que ser denso también hay técnicas para pues para que sea más fácil de leer ¿verdad? si así es no pues nada más que nada pues para ubicar a la audiencia y que más o menos elija de acuerdo a su personalidad su libro pues de preferencia ¿no? bueno ya algún libro tú algún libro ok fíjate que básicamente a mí los libros que me han cambiado la forma de ver la vida o de cambiar de chip o de de introducirme más un poco más nosotros como yo por lo regular en mi carrera veo un poco una combinación de 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 muchas ramas de ciencias o de muchas ramas de de materias y y una de ellas es la psicología ¿no? la psicología en mi carrera vimos psicología industrial pero ya como hablando como de crecimiento personal y desarrollo es un desarrollo personal pues es la psicología cognitiva que es algo que que es como cambiar de pensamiento psicología racional también se le puede llamar y pues yo recomiendo libros de autoayuda específicamente libros de hay un autor español que se dedica más que nada a la divulgación de 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 métodos métodos cognitivos es Rafael Santandreo el uno de sus libros publicados que han sido bestseller es el arte de no amargarse la vida que es un libro creo yo que todos tenemos de tener de bolsillo sobre todo para afrontar las adversidades y la vida en general para también para cambiar la visión de vida hay otro hay uno de ellos que es también ser feliz en Alaska que habla sobre el tema de cómo puedes acondicionar tu mente para ser feliz en cualquier situación yo creo que es uno de los libros también más solicitados de España y pues del mundo también en general hay un libro que también me ayudó bastante que es el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas es un libro sobre cómo desarrollar las habilidades sociales cómo entablar conversaciones cómo piensan las personas que que son más sociables que el resto y ver que pues que no tenemos ninguna diferencia solamente a lo mejor son complejos inferiores que que el ser humano se va creando a sí mismos y el autor se llama Dalian Garnett que es uno de pues también de los libros más vendidos Cristian y tú por ejemplo qué libros te han marcado la historia del mundo de la literatura bueno recién ahorita que lo mencionas recién acabo de leer el libro también de de Rafael sin miedo ¿no? si me ha gustado comparto contigo tu opinión es un libro que todos debemos leer y bueno como ya lo mencioné yo he leído más sobre libros de entretenimiento pues es difícil recomendar unos cuantos libros hay muchos muy buenos pero he tenido la fortuna de leer algunos que sí me han marcado que me han quedado grabados y de esos libros que quieres leer siempre ¿verdad? que cada que lo relees te enseña algo nuevo son los libros que más valen la pena bueno yo inicié leyendo libros del mexicano Carlos Fautemus Sánchez tiene tiene cosas interesantes tiene tiene mucho que puede aportarte después leí a Nicholas Sparks estadounidense que ha publicado libros que han pasado ya al cine que son bestsellers claro novelas que recomiendo en especial mensaje en una botella y lo mejor de mí y el diario de Noah traducido en la TV como el diario de una pasión son libros magníficos y hablando de esto algo magnífico también es leer un libro que ha sido ya pasado a a la a la televisión al cinema leer primero el libro y ya después verlo en en la película es una sensación increíble también muy muy recomendada que no me dejarán mentir los que lo han experimentado eh otros autores que que me han gustado bastante pues claro Gabriel García Márquez es colombiano recibió el premio Nobel eh de literatura en libros que ya han pasado a la historia que se han quedado grabados como 100 años de soledad uno de mis libros favoritos también he leído hablando de novelas a Isabel Allende he leído a Laura Esquivel otra gran mexicana a Rosa Montero y a Stephen King no he leído tanto de él pero si me ha gustado ya es otro su fuerte ya es otro otro tema más de de novela negra o de de suspenso verdad pero si son algunos de los que puedo recomendar sin lugar a dudas wow te puedes dar cuenta Cristian como ha cambiado la vida después de leer muchos libros no bueno muchos muchas historias muchos autores que han marcado nuestra vida yo creo que es sumamente enriquecedor de ejercicios o de lecturas y darlo a conocer a los a nuestros a nuestra audiencia en general son o sea cada libro te aporta algo si la verdad que si cada libro y hay libros muy buenos hay otros no tan buenos y hay otros pues no diría que libros malos pero si hay libros también que que quedan a deber verdad si la verdad que si este pues es como todo mercado hay de todo verdad por eso hay que saber también elegir bien a lo largo de este proyecto vamos a darte herramientas para que pues puedas decidir mejor que tipo de libros porque pues claro es una inversión de tiempo sobre todo también económica y pues también no vale la pena de hacerlo en algo que no te guste o que no te atrape de verdad eso es esto vamos a hablar mucho de esto si también que desánimo sería o sea comprar un libro sin conocimiento a lo mejor sin una una introducción a lo mejor que también leas y sería decepcionante también la gente que compre libros y al final le termine no gustando o guiándose por otro por otro género se puede decir también pero pues es como todo en el trayecto se va aprendiendo difícilmente va a haber un lector que no haya leído un libro que no le haya gustado verdad es común y es normal en el transcurso del canal vamos a aportar muchísimas herramientas mucho de que hablar vamos a tener entrevistas o sea que es lo que le vamos a ofrecer a nuestra audiencia Gustavo que más podemos ir adelantando verdad si un poquito más ir adelantando ir preparando al lector o al perdón a la audiencia a que que se incentiva a leer pues yo creo que la aportación que nosotros daríamos es que desarrolle un poquito más la imaginación que sean un poquito más creativos yo creo que que alimenten ser críticos porque claro cada uno de nosotros tiene algo que aportar hacia el mundo en general o hacia la sociedad en la que estamos viviendo y yo creo que el más importante sería el despertar con conciencia porque prácticamente solamente vivimos un lapso de tiempo somos seres efímeros y de que no hay mayor inversión que que leer un buen libro que leer una buena historia que transmita sentimientos entonces eso es básicamente esencial y enriquecedor para la vida de los demás entonces yo creo que sería mi punto si estoy de acuerdo habrá ya en el transcurso mucha mucho de que hablar y claro nuestro principal objetivo que nos hemos planteado es convertir a una persona normal común y corriente que no tiene ese afán de leer ni el mínimo interés hacerlo un buen lector ese es como nuestro objetivo verdad nuestro objetivo primordial si así es yo creo que si es sumamente enriquecedor y que se anime porque normalmente nos hemos de guiar por la cultura sobre todo el mexicano que los libros son aburridos o sea que aburrido vemos mucha gente leyendo y se pone en tabú esa persona porque decir que aburrida persona que que lástima que pérdida de tiempo sino que al contrario o sea una persona que está invirtiendo en un libro es una persona que está invirtiendo su tiempo en algo sumamente valioso que a futuro le puede llegar a servir entonces yo creo que esa es la parte importante y la parte fundamental de la lectura y de que y la gran noticia de esto es de que todos podemos desarrollar ese ese lector que llevamos dentro y ahora que tocas el tema de pues aquí por eso la invitación a seguirnos les vamos a ofrecer herramientas que que pues algunos muchos no conocen porque como ya mencionamos la literatura la lectura va evolucionando entonces darte esas herramientas porque no es como antes verdad de que todo el mundo leía porque no había internet no había redes sociales no había tantas distracciones como hoy encontrabas a gente leyendo en los transportes públicos en cualquier espacio donde estaban en espera o incluso pues era un entretenimiento muy muy habitual el mundo va evolucionando entonces te vamos a ir contando todo eso y para que no tengas esa ese tabú ese mala idea de que un libro es aburrido hoy en día claro que no los libros van evolucionando y nosotros te vamos a proporcionar eso de que escojas los mejores de que te atrapen desde un principio a un fin y vas a tener otra otra mente que no tenías que no tenías ni idea verdad entonces la invitación a que nos sigan nos sigan siempre en este canal en este podcast y también en nuestras redes sociales agradecerles por el espacio por escucharnos nuestra red social que sería tu libro tu mente estamos como en facebook que también estamos en youtube como arroba tu libro tu mente y también en tiktok también tu libro tu mente este pues yo yo me gustaría compartir mi mi red social personal también si me gustan seguir es como en facebook tengo como gustavo vargas fonseca y también en instagram tengo como gustavo guión bajo 1897 y tu cristian alguna red social que puedas nada más en facebook personal cristian aquí recamacho pueden seguirnos para para alguna sugerencia que nos quieran dar algún algún tema importante para agradecernos si así es algún comentario alguna alguna aclaración les gustó no les gustó la introducción o el primer capítulo de podcast háganlo saber a través de 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 estos redes sociales que ya les mencionamos y pues también sería abierta la convocatoria también algún lector que quiera inquietar algún lector inquietante que quiera compartir su conocimiento a través de de los libros o beneficios o que le aportó también sería bienvenido a nuestro podcast y claro como dije a lo largo de este recorrido va a haber cosas muy muy interesantes que los invitamos no se los pueden perder porque estará entretenido y bueno sin más pues nos despedimos agradecerles por este espacio yo soy gustavo yo soy cristian cerramos con una frase sobre el tema sobre la literatura y pues muchas gracias un lector vive mil vidas antes de morir la persona que nunca lee vive solo una George Raymond Richard y